¿Para qué me hacen llorar? ¿Que no ves cómo te quiero y para qué me hacen sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Y yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que este pacote tomé y que hoy me emborraché Por ti Si o nunca Nunca había llorado y menos de dolor Si nunca, nunca había tomado y menos por amor ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que este pacote tomé y que hoy me emborraché Por ti